Porque es uno de mis mayores sueños y decidí superarme cada día más Adaptarme al mal comportamiento de algunas de las chicas, pero gracias a Dios ya estoy mejor La pérdida de mi hermana hace cuatro meses Lo primero que tiene que tener una reina es actitud, belleza, inteligencia y responsabilidad